Música Pero el rey dijo a Araúna, No, sino que ciertamente por precio te lo compraré, Pues no ofreceré al Señor, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Hemos leído Segunda de Samuel 24, 24, la versión Biblia de las Américas. Muy buenos días, mis amados, les saludo con mucho cariño, contenta y feliz de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Vamos a juntos orar al Señor, nuestro Padre Celestial, y pedir que nos guíe y nos bendiga con su palabra preciosa. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por un nuevo día, gracias por tu amor infinito, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor, porque nos has guardado durante la noche, Señor. Te damos gracias por nuestros hogares, por todo lo que tú nos provees. Padre, queremos entregarte este tiempo, que tu palabra se hace de mucha bendición en nuestra vida, esta palabra tuya, Señor, que pueda dar fruto en nosotros, Señor, que podamos ser de bendición para nuestros familiares y seres amados que nos rodean, los que están en nuestro entorno, amigos, amistades, vecinos. Te encarecemos este día, Señor, y te damos gracias por esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, en este mundo en que vivimos hay solamente dos tipos de personas, triunfadores y fracasados. Lamentablemente son los que más abundan los fracasados, que los triunfadores. Es verdad que no todas las cosas tienen que salirnos bien. Muchas veces nos equivocamos y las cosas no salen como esperamos. Este fue el caso del rey David. Como humano que era, se equivocó y en un momento se alejó, se dejó llevar por la avaricia y el orgullo y solo quería mostrar a todo el mundo su gran fuerza y poder. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a ellos a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios no obliga a nadie a que actúe de manera correcta. Cada quien es libre de actuar como le parezca. El problema es que muchas veces esa libertad que Dios nos da termina siendo utilizada y aprovechada por Satanás. En Primera y Crónicas 21.1 dice Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. De hecho que algunas veces nos equivocamos no quiere decir que no podamos triunfar en lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos triunfar en la vida? Primeramente, tenemos que aceptar nuestros errores, ¿verdad? Cuando David cometió el error, ¿no? Después de David hubo censado el pueblo le pasó, lo sintió muy fuerte en su corazón se arrepintió y dijo David a Jehová Yo he pecado grandemente, gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. El aceptar nuestros errores mi amigo, mi amiga nos permite corregir para poder volver a empezar. Yo no sé qué problema en qué te hayas equivocado que tal vez has tomado una decisión muy vehementemente pero siempre es bueno reconocer nuestros errores porque qué pasa que cuando las personas no reconocen sus errores siempre están buscando culpables este tipo de personas están buscando a quién echar la culpa o viven de excusa en excusa y ellas no quieren quedar mal, ¿verdad? Pero qué pasa con esas personas que no pueden avanzar en su vida sobre todo en su vida espiritual, ¿no? y crecer y más bien debemos estar dispuestos a pagar por nuestros errores y dice en el versículo 21 Araona dijo ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo Entonces ¿Qué podemos entender aquí? Que todos nuestros actos sean buenos o malos siempre van a traer una consecuencia Cuando nosotros entendemos esto vamos a a poder pensar mejor y actuar mejor cuando nos dejamos llevar por las emociones por lo general siempre nos equivocamos, ¿verdad? ¿Y qué cosa hizo David? Entonces él no quiso nada gratis él él dijo a Araona no sino que por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová a mi Dios holocausto que no me cueste nada Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata Las personas que son prósperas mi amigo mi amiga no esperan nada gratis Las personas de éxito saben valorar el trabajo de los demás y dan de lo mejor de sí en todo lo que hacen Si los demás están dando lo mejor de ellos no dudes también tú de corresponderle de la misma manera de la misma forma Esto lo estimulará a estas personas a nunca dejar de luchar por ser mejor ¿verdad? Esforzándose por conseguir lo que se quiere como lo dice Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Las personas de éxito son las personas esforzadas salen adelante por su esfuerzo saben valorar el trabajo de los demás como ya lo habíamos dicho ¿no? Verdaderamente las personas de éxito son aquellas que no se acomodan a las circunstancias las grandes cosas o las cosas especiales no son fáciles de conseguir el día en que las cosas especiales dejen de ser difíciles de conseguir automáticamente dejan de ser especiales para convertirse en algo común que cualquiera puede tener David tenía la oportunidad de conseguir de manera gratuita todo lo que necesitaba para el sacrificio pero no quiso hacerlo porque el sacrificio dejaría de ser especial las personas de éxito saben que las cosas importantes cuestan y están dispuestos a pagar el precio las personas de fracaso saben que las cosas importantes cuestan pero no están dispuestos a pagar el precio esa es la gran diferencia uno de los requisitos es dejar de la pereza ¿verdad? la pereza no nos ayuda porque el proverbio 20 y 13 dice no ames el sueño para que no te empobrezcas abre tus ojos y te saciarás de pan todas las personas perezosas viven pobres es decir en el aspecto material y de manera espiritual también no madrugan a estudiar la palabra de Dios y lógicamente tampoco van a madrugar para el trabajo no madrugan para estudiar no hacen ningún esfuerzo para las cosas materiales menos para las cosas espirituales y bueno si uno quiere tener éxito en la vida y cuanto más en la vida cristiana porque desde ahí dice ¿no? desde ahí es lo primero dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia si nosotros no nos esforzamos por buscar a Dios como veíamos ayer ¿no? el amigo de Dios se había constituido Abraham amigo de Dios porque él estaba siempre hablando con él orando a Dios conversando como de amigo a amigo cara a cara ¿no? este es un requisito importante para los cristianos y es una característica de un hijo de Dios el esforzarse a nosotros como cristianos tienen que reconocernos que somos personas distinguidas por estos detalles ¿no? personas puntuales personas que se esfuerzan por dar lo mejor sin ningún interés porque es nuestra costumbre nuestro estilo todas las cosas importantes cuestan por eso son importantes si quieres lo mejor para tu vida mi amiga mi amigo debes saber que te va a costar te va a costar solo los mediocres buscan el facilismo quieren lo mejor pero sin que les cueste pero aquellos que quieren triunfar en una vida cristiana vamos a decir como cristianos estamos hablando primeramente tenemos que buscar a Dios muy de mañana nunca dejar de luchar no cansarnos no tirar la toalla tener fe confianza que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar contra nosotros? dice no la palabra nos anima siempre esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes ¿no? como lo hemos leído en Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas yo estoy muy contenta de saber que muchos de ustedes están buscando desde muy temprano la palabra porque tienen que trabajar también y algunas veces yo pongo los videos muy muy de madrugada pero también algunas veces no lo puedo hacer no porque no quiera sino porque me olvido de ponerlo visualizado o sea queda en oculto y me olvido y me voy a dormir y no y no lo pongo en en es decir público ¿no? mis amados yo deseo que esta palabra pueda ser lo que tú estabas necesitando siempre necesitamos ser ministrados con la palabra de Dios dice la palabra de Dios es viva y eficaz ¿no? verdaderamente es más cortante que toda espada de dos filos es una dinamita la palabra es el dinamus la dinamita que va a ser una revolución en nuestro nuestro interior cuando llega a nosotros y cambia nuestra forma de vida por eso es importante renovarnos en la palabra todos los días poder versar la palabra memorizar los versos y salir con esa alegría de la casa confiando que Dios tiene un día especial una bendición para nosotros muchas veces las cosas no salen como quisiéramos pero no debemos de tirar la toalla no debemos desmayar sigamos adelante con fuerza con alegría con ánimo pronto porque Dios está con nosotros pero también Él nos prueba a ver mi hija está contenta y está pensando que todo le va a salir bien a ver voy a probarla a ver mi hijo está contento voy a probarlo de repente por ahí se congestiona el tráfico y no puede llegar a la hora pero déjame decirte que Dios tiene el control de todo el control de todo entonces no nos desesperemos confiemos en que si el carro se está tardando es por alguna razón que nosotros no entendemos yo recuerdo que hubo muchos testimonios cuando sucedió la torre cuando se destruyeron las torres gemelas en Nueva York habían testimonios de personas que nunca llegaron a su trabajo porque hubo problemas en el tránsito y una serie de cosas que ellos compartieron después pero era porque ese día iban a morir si llegaban a tiempo a su trabajo porque ellos trabajaban en la torre de control entonces mira el Dios tan maravilloso que tenemos muchas veces Dios no permite que lleguemos a la hora que debemos llegar porque nos está protegiendo nos está guardando entonces no reniegues en ese momento alégrate gracias Señor me hubiera gustado llegar temprano pero ya sé que ya estoy fuera de hora gracias Señor porque tú tienes algo para mí en esta demora tú me estás guardando me estás protegiendo nuestra mente siempre debe estar llena de cosas buenas y no perder porque la actitud es la que va a hacer de nosotros una persona de éxito personas que verdaderamente llamen la atención que impacten en este mundo necesitamos afectar este mundo esta sociedad ser luz en todo ser luz y sal ¿verdad? esfuérzate y sé valiente mis amados yo los dejo con esta palabra que siempre les digo todos los días nosotros siempre repetimos este verso que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 que Dios les bendiga y muchas gracias por cada uno de los que están ingresando a este canal a este canal de Cristo para las Naciones saludar a Hernán Ramos a Gustavo Revolorio ¿no? a José Antonio Domínguez Sol María Padilla Fermín Calderón bueno Dios bendiga Dios bendiga a cada uno de ustedes si tienen alguna necesidad de oración ya saben que pueden dejar en los comentarios y bueno también pueden escribirnos a lupc2011 arroba hallmay.com José Luis Méndez Norma Bravo Cantinho de Rosilda bueno bueno a cada uno de ustedes bueno